Hola, aquí Renzo de Endestudio, y en este tutorial te enseñaré a crear 6 tipos de patrones utilizando Adobe Illustrator. Pero antes de iniciar, debo informarte que para realizar correctamente esta lección, debes descargar los archivos editables ubicados en la descripción de este video. Sin nada más que decir, iniciamos. Creamos un nuevo documento haciendo clic en botón crear nuevo. Dentro de la ventana nuevo documento, seleccionamos el apartado de web e ingresamos los siguientes detalles. Nombre patrones Unidades píxeles Anchura 1920 píxeles Altura 1080 píxeles Mesas de trabajo 6 Modo de color RGB Hacemos clic en el botón crear Verificamos que las guías inteligentes estén activadas, dirigiéndonos a ver guías inteligentes. Modificamos la distancia y el orden de las mesas de trabajo, haciendo clic en objeto, mesas de trabajo, reorganizar todas las mesas de trabajo. Diseño Cuadrícula por fila Orden del diseño Cambiar a diseño de izquierda a derecha Columnas 2 Espaciado Espaciado 100 píxeles Ok Activamos el panel mesas de trabajo, haciendo clic en ventana, mesas de trabajo. Mesas de trabajo Abrimos el panel mesas de trabajo y seleccionamos la mesa de trabajo número 1. Seleccionamos la herramienta rectángulo. Nos ubicamos en el centro de la mesa de trabajo, mantenemos presionada la tecla Alt y hacemos clic. Anchura 1940 píxeles Altura 1100 píxeles Ok Elegimos la herramienta selección. Activamos el panel color, haciendo clic en ventana, color. Abrimos el panel color y cambiamos el color de relleno del rectángulo. Relleno negro Relleno negro Trazo ninguno Bloqueamos el objeto seleccionado, dirigiéndonos a Objeto, Bloquear, Selección. Elegimos la herramienta rectángulo. Nos ubicamos nuevamente en el centro de la mesa de trabajo, mantenemos presionada la tecla Alt y hacemos clic. Anchura 100 píxeles Altura 100 píxeles Ok Escogemos la herramienta selección. Abrimos el panel color y modificamos la apariencia del objeto. Trazo CAF8 3A Relleno ninguno Activamos el panel trazo, haciendo clic en Ventana, Trazo. Abrimos el panel trazo y cambiamos el aspecto del trazado. Grosor 2 Remate, Extremo plano Vértice, Unión de ángulo Alinear trazo, Centro Duplicamos y rotamos el cuadrado, dirigiéndonos a Objeto, Transformar, Rotar. Ángulo, 45 grados Copiar Con el objeto duplicado a un seleccionado, abrimos el panel trazo y cambiamos la forma del vértice. Vértice, Biselada Activamos el panel transformar, haciendo clic en Ventana, Transformar. Abrimos el panel transformar y modificamos el tamaño del objeto. Activamos la opción Restringir proporciones de altura y anchura. Anchura, 100 píxeles. Seleccionamos ambos objetos, dirigiéndonos a Seleccionar todo. Agrupamos la selección actual, haciendo clic en Objeto, Agrupar. Desplegamos el panel alinear y ubicamos el grupo en la esquina superior izquierda de la mesa de trabajo. Alinear con Mesa de trabajo. Alinear objetos a la izquierda y arriba. Desplegamos el panel transformar y cambiamos las dimensiones del grupo. Punto de referencia, superior izquierda. Desactivamos la opción Restringir proporciones de altura y anchura. Anchura, 101.0526 píxeles. Altura, 98.1818 píxeles. Creamos copias del objeto horizontalmente, haciendo clic en Efecto, Distorsionar y Transformar, Transformar. Mover horizontal, 101.0526 píxeles. Vertical, 0 píxeles. Copias, 18. Ok. Ahora, creamos copias del objeto verticalmente, dirigiéndonos a Efecto, Transformar. Dentro de la ventana de advertencia, hacemos clic en el botón Aplicar nuevo efecto. Mover horizontal, 0 píxeles. Vertical, 98.1818 píxeles. Copias, 10. Ok. Distorsionamos la apariencia del objeto seleccionado, dirigiéndonos a Efecto, Distorsionar y Transformar, Fruncir y Engordar. Engordar, 30%. Ok. Desbloqueamos todos los objetos bloqueados con anterioridad, haciendo clic en Objeto, Desbloquear todo. Seleccionamos todos los objetos de la mesa de trabajo, dirigiéndonos a Seleccionar todo. Cortamos temporalmente los objetos seleccionados, haciendo clic en Edición, Cortar. Visualizamos todas las mesas de trabajo, dirigiéndonos a Ver, Encajar todo en ventana. Pegamos los objetos cortados con anterioridad en todas las mesas de trabajo, haciendo clic en Edición, Pegar en todas las mesas de trabajo. Abrimos el panel Mesas de trabajo y seleccionamos la mesa de trabajo número 2. A continuación, seleccionamos el objeto trazado de la mesa 2. Activamos el panel Apariencia, dirigiéndonos a Ventana, Apariencia. Desplegamos el panel Apariencia y cambiamos los parámetros de distorsión, haciendo clic en el apartado de Fruncir y Engordar. Fruncir, menos 30%. Ok. Repetimos el proceso anterior, para modificar la apariencia de cada objeto en su correspondiente mesa de trabajo. Visualizamos todas las mesas de trabajo, dirigiéndonos a Ver, Encajar todo en ventana. Seleccionamos todos los objetos, haciendo clic en Seleccionar todo. Expandimos todos los objetos seleccionados, dirigiéndonos a Objeto, Expandir Apariencia. Desactivamos la selección actual, haciendo clic en Seleccionar, Deseleccionar. No olvides que puedes enviarnos tus avances en formato JPG para seguir trabajando juntos en el proceso de tu aprendizaje vía Instagram a ende-estudio. Para ayudarnos a hacer más tutoriales, puedes realizar una pequeña donación vía Patreon, desde un dólar mensual, o también puedes apoyarnos presionando el botón de me gusta, suscribiéndote, viendo y sobre todo, comentando y compartiendo este material con todos aquellos que lo necesiten. Y para que continúes aprendiendo, aquí te dejo algunos tutoriales que podrían ser de tu interés. Se despide tu amigo Renzo, esperando verte en el próximo tutorial. Que tengas un hermoso día. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!